Recibamos ahora a la señora viceministra María Carolina Hoyos Turbay, quien hará la apertura oficial de la cumbre Colombia 3.0. Un saludo muy especial a todos los asistentes a esta inauguración de Colombia 3.0 y a todos los que nos siguen por video streaming y también por las redes sociales. Un saludo muy especial del señor ministro Molano, que en este momento se encuentra atendiendo un debate en el Congreso de la República. Rápidamente, ¿por qué estamos en Colombia 3.0? Y es porque desde el gobierno del señor presidente Santos, nosotros estamos convencidos, profesamos el credo de la industria digital, entendiendo la industria digital como una industria próspera que adicionalmente tiene la posibilidad de generar oportunidades para todos. Presten un minuto de atención para ver estas cifras, que además todos los días incrementan y que nos demuestran que vamos por buen camino. Hoy en día hay más usuarios, hay más móviles que ciudadanos en Colombia. Somos el primer país en América Latina como usuarios de Facebook. Ya estamos ajustando 9 millones de colombianos usuarios de Twitter. Muy bien. Este nuevo orden, este mundo digital, hizo que el consumidor cambiara, dejara de ser un consumidor para convertirse en un consumidor empoderado y con la posibilidad de generar sus propios contenidos. Todo cambia y el consumidor sí que cambia. Miren este video y es una razón más para que el gobierno nacional esté trabajando en Colombia 3.0 y en esta industria. Así es. Necesitamos más contenidos digitales y veo en la cara de ustedes que muy probablemente si tienen bebés digitales, nativos digitales, pues les puede haber pasado esto en casa. A mí, mi hijo tocaba la pantalla del televisor diciéndose daño, ¿no? Muy bien. Esta es una industria que crece y esta es una industria que tiene un potencial mundial 28 veces mayor a la industria del café. Y las cifras lo demuestran. Y por eso estamos profesando este credo. Nosotros tenemos la plena garantía que Colombia tiene las condiciones dadas para que pueda participar en la industria digital local, pero en la industria digital mundial. Y miren esto, de la industria de medios y entretenimiento, según la firma PricewaterhouseCoopers, el 70% es de industria digital. Esperamos, además, que Colombia, la industria de contenidos digitales, llegue a facturar cercano a dos veces mayor que lo que se espera del crecimiento del PIB en el 2014. No los quiero aburrir con cifras a esta hora, pero el señor Ministro Molano me ha encomendado la labor de, en este escenario, seguir convenciendo muy posible a los convencidos de que estamos en un buen momento y de que este es un escenario fértil. El gobierno con Vive Digital tiene pleno convencimiento que esta industria va a crecer aún más y que ustedes serán protagonistas. Y si nos damos cuenta que, por ejemplo, la publicidad digital cambió, que ya los medios tradicionales no son los únicos que le generan buenas expectativas o alto impacto a los anunciantes, sino que empiezan a haber unos nuevos medios y unos nuevos escenarios para pautar, pues nos damos cuenta que todos los días la gente que está acá y que hace parte de esta industria va a tener mayores posibilidades. Hay nuevos jugadores, nuevas dinámicas y nosotros no estamos fuera de este escenario. Hace un año, un año, en este mismo escenario, el señor presidente Santos y el señor ministro Diego Molano lanzaron la política pública de contenidos digitales y no la metimos a la nevera ni la dejamos guardada en un viejo anaquel. Hemos trabajado día a día para hacer de esta industria una industria más poderosa. El gobierno nacional, a través del ministerio TIC, invirtió este año en esta industria cerca de 150 mil 700 millones de pesos. Hemos trabajado en el foco para incentivar el talento digital, generar mejores condiciones para el sector del software, desarrollar la territorialización y la regionalización de nuestro plan de tecnología vive digital, invertir en nuestra televisión pública, adicionalmente desarrollar una estrategia de un plan de choque para el sector de la industria de TI, desarrollar incentivos para los desarrolladores o los generadores de aplicaciones como apps.co, lanzar los vivelabs, que son estos laboratorios de contenidos, generar una política sólida en materia de contenidos, desarrollar aplicaciones móviles para gobierno en línea y al final una estrategia en materia de innovación e investigación para el sector. Para ir finalizando, quisiera compartir con ustedes, todos ustedes están interesados y están vinculados a esta industria y vale la pena que en este escenario el gobierno nacional rinda cuentas, cuente lo que estamos haciendo para hacer de esta industria una industria más sólida. El año pasado, con el DNP, se realizó un estudio, un estudio donde la propia industria decía cuáles eran las barreras para que realmente generara un salto cuántico la industria de contenidos en nuestro país. Y me voy a concentrar en las tres barreras más visibles que arrojó este estudio. La primera que es la falta de acceso a talento digital, a recurso humano calificado, la falta de mercado y adicionalmente el acceso al financiamiento. Pues bien, el gobierno nacional a través de esta política de Vive Digital trabaja en esos tres aspectos. ¿Cómo estamos haciendo para aumentar la cualificación en el recurso humano, en el talento digital? A través de varias estrategias, pero solamente mencionaré dos. Estos laboratorios, Vive Digital, Vive Labs, que el gobierno ha invertido 12 millones de dólares en la creación de estos laboratorios, donde capacitaremos gente. Y adicionalmente, talento digital, que son unas becas por cerca de 36 mil millones de pesos para aumentar la calidad en toda la educación afín al talento digital. La falta de mercado. La primera, un gran aliado nuestro, ProExport. Hemos hecho un convenio para abrir nuevos mercados con ProExport. Y este año se han generado negocios para la industria con este convenio de cerca de 19 millones de dólares. Adicionalmente, venimos trabajando en multiplicar por cuatro los accesos a internet en nuestro país. También en llegar al 50% de los hogares conectados a través de banda ancha y llegar al 95% de los municipios en Colombia conectados a través de fibra óptica. Todo esto para que los contenidos digitales tengan un mejor mercado y un mayor mercado en nuestro país, puedan tener la posibilidad del consumo. Muy bien. Estamos trabajando para fortalecer nuestra televisión pública en alianzas tan importantes como con Discovery Channel y también con Plaza Sésamo. Hemos desarrollado también una estrategia para convertir a nuestros canales regionales en unos canales que miren 360 grados. Para finalizar, estamos trabajando en el acceso al financiamiento de los desarrolladores y generadores de contenidos. Para eso, hemos creado la iniciativa apps.co que muchos de ustedes conocen y hemos destinado al gobierno nacional 28 mil millones de pesos para la creación de nuevos negocios en TIC. Nosotros lo que buscamos a través de cuatro fases es que las ideas en la generación de contenidos se vuelvan panes sobre la mesa y sean nuevos negocios y la gente pueda vivir de este negocio. Muy bien. Hemos logrado incentivar a través de convocatorias públicas con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, CreaDigital. En resumidas cuentas, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo visible la industria. Y ustedes son los grandes protagonistas de esta historia de la cumbre de contenidos más grande que tiene Latinoamérica, que es Colombia 3.0, y de esta industria local de contenidos digitales. Muchas gracias. Gracias.